¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Esta es nuestra segunda clase de dibujo y esta vez estaremos viendo las figuras geométricas, formas de colorear y técnicas para difuminar. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que vamos a ver es acerca de las figuras geométricas. La geometría es muy muy importante en el arte. Generalmente nosotros utilizamos figuras geométricas en prácticamente todo lo que dibujamos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a dibujarlas y también a entenderlas. Ok, primero yo voy a comenzar con el cubo, el cual yo considero que es una de las figuras más importantes en el dibujo. En este caso vamos a comenzar dibujándolo. Vamos a hacer el boceto y después ya podemos comenzar a agregar lo que son sombras y luces. Antes de comenzar a agregar sombras tenemos que ubicar de dónde viene la luz. En el caso de mi dibujo yo quiero que la luz esté del lado izquierdo. Entonces las sombras las vamos a poner del lado contrario, o sea, el derecho. Como pueden observar en esta imagen se explica de una manera creo que más completa todo esto de las sombras y las luces. Entonces pues si quieren deténganse a verlo para entenderlo mejor. Ahora vayamos con la segunda figura. En este caso es igual una muy importante y estamos hablando del cono. Como pueden observar son prácticamente las mismas reglas, entonces solamente cambia la figura. Y ya por último las otras dos figuras que considero que son de las más importantes son en este caso el cilindro y la esfera. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Y listo, así es como nos tienen que quedar nuestras figuras. Como pueden observar hicimos cuatro de las más básicas, que es el cubo, el cono, el cilindro y la esfera. En este caso la sombra siempre la proyectamos del lado contrario a la luz y obviamente la sombra tiene que verse muchísimo más oscura. Y prácticamente lo que tienen que hacer es jugar con las tonalidades de grises. Ok, ahora vayamos con la segunda parte de este tutorial. En este caso les voy a enseñar mis técnicas preferidas para colorear un dibujo. Ok, esta primera técnica que les voy a enseñar creo que es una de las más comunes y las que generalmente nosotros ya sabemos. Estoy hablando de colorear de forma uniforme. Siempre yendo hacia el mismo sentido con el que empezamos. O sea, la misma dirección. Si comenzamos de forma vertical, pues seguimos de forma vertical. En cambio, si comenzamos de forma horizontal, pues seguimos de forma horizontal. Y prácticamente así es como da el resultado. Así es como se vería si utilizáramos esta técnica. Como pueden observar, realmente es un coloreado muy uniforme y es perfecto para que lo difuminemos. Ahora vayamos con la segunda técnica. En este caso estoy hablando de coloreado con rayas. Esta técnica es muy muy padre. Sin duda es una de mis preferidas y consiste básicamente en hacer líneas rectas por todo el dibujo. En cualquier dirección, literalmente. O sea, podemos jugar y experimentar muchísimo con esto. Y creo que es una forma muy muy padre de hacer un dibujo. Para esta técnica lo que yo más les recomiendo es que simplemente se relajen y suelten la mano. De esta forma las líneas les quedan de esta manera y no muy marcadas. Ok, ahora vayamos con la tercera y última técnica. En este caso, esta técnica consiste prácticamente en colorear con círculos. Y como pueden observar, es prácticamente haciendo movimientos circulares con el lápiz. En este caso, con esta técnica para que les quede uniforme y no queden espacios en blanco, ustedes tienen que darle varias capas. Y sin duda alguna, esta es una de las técnicas que yo más les recomiendo, sobre todo cuando tengan que difuminar algo. Ok, y estas son prácticamente las tres técnicas que yo más utilizo en mis dibujos. Y recuerden que no a todos nos va a salir perfecto la primera vez, entonces tenemos que seguir practicando. Para la última parte de este tutorial, les voy a enseñar algunas técnicas y materiales para difuminar. Como pueden observar, son materiales que nosotros generalmente tenemos en nuestra casa, como por ejemplo algodón, cotonetes, papel, entre otras cosas. Comenzaremos con mi favorita que es el algodón. En este caso, creo que este es uno de los mejores materiales para difuminar, ya que deja un acabado súper, súper suave. Prácticamente solamente tenemos que pasar el algodón encima de nuestro dibujo. Y este es el resultado. Ok, en este caso, el segundo material que estaremos utilizando es una brocha. Puede ser para maquillaje o un pincel. Y prácticamente lo único que haremos será pasar el pincel o la brocha encima de nuestro dibujo. Así lo haremos varias veces hasta que quede el resultado que nosotros deseamos. Ok, el tercer material que estaremos utilizando es literalmente papel de baño. Y para que esta técnica, pues prácticamente les funcione mejor, simplemente hagan movimientos circulares mientras difuminan. De esta forma les va a quedar más uniforme. Y ahora, por último, utilizaremos lo que es el cotonete. Ok, en esta técnica, yo lo que generalmente les recomiendo es que siempre comiencen a difuminar desde la parte más oscura. Y los movimientos que haremos serán en una misma dirección. Y bueno, estas han sido prácticamente las técnicas que yo más utilizo. Ahora, si ustedes van a difuminar algo muy grande, yo les recomiendo que utilicen mejor un algodón o papel. En cambio, si van a difuminar algo pequeño, pueden utilizar un cotonete o la brocha. Ok, y pues esto ha sido prácticamente todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya servido muchísimo este tutorial. Y no olviden mandarme sus progresos y comentar qué más quieren para estos tutoriales. ¡Adiós!